Ahora nosotros estamos rehabilitando las seis refinerías que se tienen y construyendo la nueva refinería de Dos Bocas que vamos a terminar en dos años más. Esto nos va a permitir poder procesar prácticamente todo nuestro petróleo cruz en México, darle valor agregado a nuestra materia prima, mantener buenos precios de los combustibles, dar empleos en el país, impulsar el mercado interno. Ese es el plan. Íbamos hacia arriba en la producción, ahí están los datos que se pueden revisar. Pero ahora, por esta circunstancia especial, por esta crisis mundial, vamos a cumplir con nuestro compromiso de disminuir la producción. Pero esto va a ser temporal y vamos a seguir extrayendo petróleo, cuidando también nuestras reservas, porque se ha aumentado la producción y se han incrementado las reservas en México en el tiempo que llevamos. y buscando también la generación de opciones con energías alternativas, no apostar todo al petróleo.